¿Qué es el proyecto de Salto? El carácter de pensar qué es la muerte, de dónde venimos, a dónde deseamos morir, son los distintos rituales que hay al respecto sobre eso, como por ejemplo la parte de la muerte occidental, cristiana, impuesta por la colonia, el color negro, el vestido de ella como símbolo del luto, de esa cosa pesada. Y está la parte de ella desnudos en lugares paraísos, para mí, donde el cuerpo forma parte del todo, de la misma tierra, viste, ella está desnuda como simbolizando, como la muerte, en contraste a la muerte occidental, digamos, despojada de todo ese ornamento. Vos me decías que es la segunda vez que estás aquí en Salto, ¿de dónde son ustedes? Yo soy de acá, Lucía es de Bahía Blanca, actualmente vive en el sur. Y bueno, la idea, a pesar de la distancia que ahora tenemos, yo vivo en Capital, seguir moviendo la muestra, tenemos previsto en Buenos Aires, en La Plata, en Salta, en varios lugares donde hicimos las fotografías, fuimos a hablar con quien correspondía para poder llevar el proyecto en algún momento. ¿Por qué la inspiración de ustedes está en la muerte? Podríamos decir que es un tema un poco polémico, porque tiene muchas opiniones. Justamente por eso, justamente porque incomoda, ¿por qué no queremos hablar de la muerte? Si todos los días morimos y todos los días renacemos. Y también pensar de por qué el tema de la cruz, por qué los cementerios, por qué vamos ahí cuando el cuerpo deja, ¿no? Eso es un poco. ¿Hay otra cosa? ¿Se puede celebrar eso? Que el espíritu se convierte en otra cosa y quizás volvemos, ¿o no? Esas son las preguntas. Es un toque hasta filosófico, podríamos decir. Es que nos llevó mucho tiempo de estudio, mucho tiempo. Después está el trabajo, la tarea de campo que le decimos de viajar, pero tuvimos que estudiar muchísimo las culturas tibetanas, volver a ver la teoría cristiana, occidente. Yo estudié artes visuales, ella es arquitecta, así que veníamos ya como con ese bagaje. Son temas que yo venía trabajando en mi pintura también. Se lo propuse a ella de hacer algo de fotografía y salió esto que es increíble para mí. ¿Y crees que en algún momento vas a cambiar tu inspiración a otro lado o por el momento estás encuadrado en esa línea? Ahora, este proyecto ya finalizó, lo que quedan son muestras. Llevarlo a que lo vean ustedes en sus casas o si tienen la posibilidad de estar acá o donde sea, que sea parte del pueblo ahora. Y no, pero ya estoy pensando en otras cosas, ya este proyecto finalizó en ese aspecto. Ella también tiene otros proyectos, así que de momento va a quedar este registro, esta muestra, y después se verá, quizás algún día siga para otro rumbo. Bueno, excelente. Marcos, muchísimas gracias por tus palabras y te felicitamos por esta muestra. Gracias. Gracias.